Y muy buena música, con quienes vamos a arrancar de una sola vez a bailar con Azabache. Sústale, ¿tienes miedo? Ya dame un beso que yo no muerdo, beso en la boca, muérdeme y yo te quito la ropa. A mí me gusta así, así, así sin aviso, aquí, aquí, del cuello hasta el piso, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta así, así, así clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón que pedir permiso. ¡Aplausos! A mí me gusta así, así, así clandestino, aquí, aquí, del cuello hasta el piso, apretaditos, bien pegaditos, prefiero pedir perdón que pedir permiso. A mí me gusta así, así clandestino, desde el cuello hasta el piso, desde el cuello hasta el piso, los dos bien apretaditos, prefiero pedir perdón. A mí me gusta despacito, intelecto rapidito, vente para lo oscurito, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Prefiero pedir perdón que pedir permiso